ayer cogí para hablar de leso para rey de rocha un rato después lo que pasó en cincelejo con el rey de rocha y el big implementaron 16 medios nuevos tremendo me que tremendo me que tenía rey ayer me dijeron que todavía no estaba al cien por ciento que la nueva imagen se viene para marzo dj de ver anunció canción con el vega para rey de rocha otra champeta del vega rey de rocha pasa pasa los de los de la nueva también marcando un precedente marcando quiénes son los que mandan en cartagena los de la nueva hicieron la canción esa que tiene luister papo man mister bla a él lo hicieron real la vía son otro día y de la ciudad ahora la canción si se va a pegar este vídeo que le hicieron ayer esos dos de uno mata todo con otra artista wanda marcando quién es que comanda en cartagena guanda ir y arte baby los de la nueva de manda que les voy a darle imágenes estamos ahí a seguir escuchando música como la que viene ahora porque vamos a estar haciendo música junto nuevamente vamos a tratar con esto tranquilo que ya estamos ready y en otro mandario por ahí chagua igualito a este El original El original El original Te amo El original 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 Moral, Moral 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 Estamos encontrándonos todos enredados y la verdad ya nos desenredamos Estamos en el 2024 y van a seguir viendo más estos eventos por ahí Van a seguir escuchando música como la que viene ahora Porque vamos a estar haciendo música juntos nuevamente Chau, vamos a levantar con esto Tranquilo que ya estamos ready Ay, ya por ahí en Vega me habla Aguanta El Luister no me ha querido grabar Pero ya en Vega me habla El Luister a mi vale y seguirá siendo mi hermano Ya no vamos a grabar Vamos a grabar cuando tú quieras Pero vamos a grabar Te voy a poner en Vega Te voy a poner en Vega Luister Mi hermanito, ¿te acuerdas? Tiene otro en Vega por ahí Chaua Igualito a este Vamos a ir Yo, 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 yo Yo, yo, yo Vuelve 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 Tiene otro en paz Todo el cuerpo El ¡Vamos! 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 Digo, que aquí estamos contentos Y yo quiero saber dónde está la gente que le gusta la chaspeta ¿Dónde están los chaspetos? ¿Dónde estamos en bandidos? Digo, que aquí se ha tirado, me dejaron tirado El que me cree la plata no me arrepiento ¿Dónde están los chaspetos? ¿Dónde están los chas? 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 ¿Dónde están los ch